Vamos a continuar aquí. Estamos en el subsuelo. Realmente creo que no me interesa. Vamos a ver, vamos a hacerlo de esto. Pero uno, vamos a hacer uno y vamos a continuar un poquito con la historia. A ver, hay una nota en el kit de explorador. Búsqueda de tesoro en las gemas incluido. Un martillo y un pico de explorador. Usarlos para extraer los tesoros de los muros. Se procura encontrarlo antes de que el muro se venga abajo. Venga, tú puedes. Suerte, jovencito. Se ha detectado que hay algo tal. Vamos a darle aquí, que abarcamos bastante. Ah, esto no es nada. Bueno, primero hoy no voy a detectar nada. Aquí. Ya puedo jugar a este bloque. Y a este de aquí. Nada, tío. Se me va a romper, no me lo puedo creer. Y hasta luego. Bueno, descubrimos uno. Qué mal, qué mal. Qué embuscador, tío. Una gema. Qué mal. Bueno. No me acuerdo cómo se salía de esto. Cómo se sale. Subir a... Mapa de subsuelo. Y subir. Quiero regresar a la superficie. Que quiero seguir con... Estupendo. Veo que te has adentrado en las profundidades. Toma esto como recompensa. Una gema. ¡Eh! Y un azul. Y una verde. Mira qué bien. En las rutas del subsuelo se halla un Pokémon que no suelen verse por aquí. Encontrar algún Pokémon poco común cuando las exploras hace que la experiencia sea mucho más emocionante. Dominar el arte de la espeleología no es una tarea sencilla. Y a ti aún te queda mucho camino por recorrer. Si deseas, seguimos ampliando tus conocimientos. Os estaré esperando. Eh, pues muy bien. Dirígete por el camino de bici. Saber cómo tenemos los Pokémoncitos. Vale. Vale. Vamos a tratar de enfrentarnos a todos los posibles. Vale. Ahí estamos con nuestra bicicleta. A ver. Aquí que... No he metido al Luxio. ¿Por qué me tengo que bajar de la bici para... Tal... El ciclista Alejo. Qué típico Alejo. Ah, Staravia. ¿Ves? Un Luxio me venía muy bien. Zayda. A ver a qué nivel está este Alejo. Mace de Intimidación. Aclimatación. 17. Estilo 21. Vamos a intentarlo con un... Hidropulso primero. Doble equipo. Mal rollito, señor White. Evasión sube. Hidropulso. Ha evitado el ataque. ¿Me vas a dar la turra? Vamos a darle cabezazo. Zem. Me va a dar la turra, ¿eh? No estoy viendo. Vamos a dar al ataque. Ataque ala, perdón. Al ataque. Joder, macho. Lo que yo te diga. Vamos a ver. Ataque rápido. Me quita menos. Cabezazo Zem. Y a ver a quién pongo. Porque no aguanta otro ataque ala. Vamos a poner... Aponita. Aponita, venga. Una nitrocarga que se suba la velocidad. Y ya está. Y ya está. A ver. Gruñido. Ahora me baja el ataque. Si lo llevas a ver. Alejo, tío. Pues voy a ir a curar. Y creo que me voy a poner a... a Luxio. A Luxio. Igual quito a Esterabia, ¿eh? Es que... Tengo muchas esperanzas en Magikarp. Que si no recuerdo mal evolucionó al 20. La transición sigue siendo muy lenta en estos juegos, ¿eh? Vamos a curar. Vamos a curar. Vamos a curar. No he ido todavía. No he cogido todavía ni a... Ni a Mew ni al otro. A ver. Luxio. A ver. Es que Ponita tampoco... Uf. Igual quito a Machop. Vamos a quitar a Machop. Por ahora. Uf. Y Luxio está en nivel 19. Al final con la tontería. Vamos a ponerlo de titular. Indiscutible. Claro. Es que con la tontería Luxio se ha quedado bastante... Tiempo en la... En la casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a luchar con esta. Que lo quiero, que lo quiero. Lo que no me han dado es el Zahori. Tengo que ver dónde se consigue el Zahori. Un Marisol te desafía. Shinx. Mira, justo sacó un Shinx. Y nosotros tenemos a nuestro querido Luxio. Vamos a hacerle... Creo que tenía Mordisco con este, ¿no? O algo así. Le intimidamos. Y él nos hará lo mismo. Efectivamente. No lo sabré yo ni nada. Vale. Mordisco. Igual él no lo tiene todavía. Uf. Casi la mitad de la vida, ¿eh? Tiene Mordisco. Pero la potencia entre los niveles y que no esté evolucionado... Pues se nota. Vale. No puede atacarnos. Así que perfecto. Nos llevamos ahí los puntitos. Y no nos quita tampoco muchos peces. Así que espectacular. Trabia en nivel 23. Y... Remolino. Remolino era el que echaba... Era el que echaba... Se lleva... No me interesa. Menuda paliza. Efectivamente, amiga. Vamos allá. ¡Casi miro! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Bonita. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Ataque agua? No tengo. Con el futuro Magikarp. Vamos a darle una chispa. Intro carga, claro. Es más rápido. Se sube la velocidad. Así que cada vez más. Rapidez todavía. A ver si se... No. Sí, le paralizamos. Vale, pero no sé si es suficiente. Vamos a hacer... Un Impact Trueno. Que yo creo que es suficiente para matarle. Sí. Perfecto, perfecto. Y crítico. Yo creo que sin el crítico también le mataba. Aunque no es muy potente el Impact Trueno. Yo creo que... Morrea. Vale. Magikarp sube el 19. Y Lux está a punto del 20. Espectacular. A ver, amiga. Que quiero enfrentarme contigo. Tienes una bici y yo también. Tienes Pokémon igual que yo. Y uno de los dos será mejor. Pues espero que yo. ¿Qué quieres que te diga? Espero que yo. Danila. Starly. Perfecto. Porque... Un Impact Trueno. Incluso a este. Incluso puede que un Impact Trueno... Sea más que suficiente. Era el 15. Tiene que servirle. No está evolucionado. Efectivamente. Lo que yo os decía. Crítico. ¿Qué le pasa a este con los críticos ahora? Con el Impact Trueno. Me deja flipando. Nivel 20. Más puntos de los que me esperaba por un Starly. Bonita. Pues vamos a darle... Una chispa. No. Le he dado un mordisco. Bueno. No está mal. Pero no. Es lo que yo quería. Crítico. ¿Me tiene que hacer un crítico? Pues... Otro mordisco. Venga. Venga. Vamos a seguir luchando. Que es día de leveleo. Joan. Starly. Vale. Otro Impact Trueno. Y fuera. No me fijé cuántos Pokémon tiene. Ahora lo vemos. Bueno el traje de ciclista. No me parece muy bien que el rival que es ciclista no vaya con casco. Pero bueno. Pero bueno. Cosas que pasan. 23 Grotle. Así que genial. Hasta el... 30 y... No. Vamos a seguir. 36 o así. Supongo que no evolucionará. Unos cuantos niveles quedan. Así la vuelvo a liar. A ver. Me ha hecho intimidación. Chispa no va a ser tan efectivo. Pero... Aún así es muy efectivo. La extravea. Así que... Le matamos. Es un por cuatro. Pam, param, pam, param. Pam, 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 pam. A ver. Lleva una gorrita. Para disimular. Aquí sí que lleva casco. Aquí estamos. Vamos allá. Vamos allá. Y luego abajo tenemos otra chica contra la que pelear. Salvador. Salvatore. Un Zubat. Pues nada. Una chispa. Aunque es tipo eléctrico. Y no es la evolución. Podría evitarlo. Pero... Vamos a hacer una chispa por asegurar. Tum, 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 tum. Perfecto. Perfecto. Solo tienes uno, Salvador. Y se le gana tan fácil. A ver. Esta chica. Y hay otra ahí. Que viene abajo a la derecha. Y otra más. Vamos a darle a mordiscos. Hemos subido un nivel desde el último. Igual le quitamos ya más de la mitad de la vida. Tum, 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 tum. Ahí está. Vale. Más de la mitad de la vida. Y él unos cuantos peces. ¿Qué me sacará de segundo? Si me saca otro Sinks igual el cambio. Igual el cambio. Vamos a ver. Otro Sinks. Pues vamos a cambiar. Vamos a poner a Poinaeta. Y le hacemos una Nitro. Y que se vaya a dormir. Parte Bonita parece que está a punto de subir. Igual este Sinks nos da los puntos suficientes como para poder subir de nivel. Uh, pensé que le iba a quitar más, eh. La verdad. Sabía que de un golpe no le iba a matar, pero... Pensé que le quitaría más, la verdad. La Nitro Carga. Es una pena que la Nitro Carga no... No queme. Como las Ascuas. Ponita sube de nivel, efectivamente. Si es que al 21 ya, eh. Y Ponita... Por piedra fuego... Yo pensaba que era nivel 20, pero... Por piedra fuego... O nivel alto, ¿no? Es que no... No me lo sé. A ver si encuentro algo que me guste más de fuego. Un Sinks. Uy, un Sinks. Un Pikachu. A Mordiscos le lograré matar. Seguro que tiene un cola férrea o algo así que me toca un poco la moral. ¿No que me vaya a ganar? Bueno, sí, claro. Que estoy ahí... Bastante tocadete. Mordisco. Uh, pues... A ver... Ataque rápido. No me quita nada. Vale, perfecto. Pensé que tendría algo mejor. Algo que me quite más... Es... Vamos allá. Y ganamos. Ahí, dinerito. Vale. Y ya hemos terminado. A ver qué me dice esta. Que he dicho más bonita. Son perfectos para ti. Vale. Tres sellos. Cielo B. Por aquí. Se va el Monte Corona. Desde allí a Ciudad Corazón. Donde se celebran las galas. Super concurso. No olvides decorar tus pokeballs. Me dan un poquito igual. La verdad. Metió el Madrid. A ver. A ver quién metió. Del Real Madrid. O el Alaban no para de meter goles, tío. Me deja flipando. Vamos a quitar la bici que es un poco incómoda. Vamos a ver. Vaya Frambo. Y bailar Frambo. Perfecto. Y por aquí se puede hacer corte. Así que. Vamos allá. Vamos a guardar. Y vamos a ver. Tengo pokeballs. Mierda. ¿Cuántas pokeballs tengo? Tengo 10 pokeballs solo. Mucho no voy a capturar. A ver qué me sale. Bonita. La tengo. Voy a huir en este caso. Porque tengo a Luxio. Y esta toca de té. Si me van a salir bonitas. Igual. Pongo. Voy a poner. Sí. Yo creo que. A Psyduck. De primeras. Si digo Psyduck. Porque me voy a ponita. A ver. Súper repelente. Que ahora mismo no es lo que busco. A ver. ¿Qué más me sale? No lo tengo. Pero no me interesa. Un Stunky. Vamos a hacerle un Hidropulso. No creo que le mate. Aunque le saque nivel. No creo que le mate. Un cabezazo zen. Sí. Perfecto. Para capturar. Oh. Como no le captura. La primera se va a automatar. Una. Do. Tres. Y capturado. Perfecto y maravilloso. Genial. Genial. Nuevo registro en la Pokédex. No queremos hacer nada con él. Lo mandamos al ordenador. Por aquí hay algo. Unas vallitas a punto de crecer. Sí. No han crecido. Sí. Vallas a Freak. Qué bajitas, ¿no? Las vallas a Freak. A ver ahí. Recogerla. Sí. Perfecto. No, no. Quiero plantar. Ya se plantarán solos. Antiquemar. A ver. A ver. Qué me sale. Qué me sale. Qué me sale. Un bronzor. Un bronzor, ¿eh? Puede estar fuerte un bronzor. Puede estar bien. Puede estar bien. Buf. Voy a hacer el hidropulso. No creo que le quite mucho. Pero es que no tengo tampoco nada que le quite poquito. Vale. Se ha confundido y se... Rayo confuso. Me confunde a mí. Vale. Pues le voy a lanzar ya a Pokeball. Vamos a lanzarle ya a Pokeball. Vamos. Vamos. Capturado. Uh. Pues es interesante un bronzor en el equipo, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Porque llevo también a Saida un poco por el tipo psíquico. Pero este también lo tiene. Y es a cero. Así que no es mal Pokémon. La verdad. Es que todo no se puede tener en esta vida. A ver. Vamos a lucharnos. Enfrentarnos a este. Sí, sí. Luchemos. Montañero. Montañero Billy. Lander. Montañero Lander. Saca un Onix poshidropulso, amigo. Y te vas a ir a dormir. A ver. No he conseguido yo un Onix todavía, creo. Maldita Robustez. Pues una pistolita de agua. Eso. Eso, no. Onix. Y le queda un PS, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. Solo 91 puntos. Solo 91 puntos de experiencia nos da para Magikarp, tío. Vale, que es el nivel 15, pero es un Onix, tío. Hidropulsito. Vale. Perfecto. A ver, vamos a coger ese objeto. Y un Geodude. Vale, le matamos y conseguimos experiencia para todos. Así que genial. Tengo ganas de comprobar si Magikarp es al 20. Me quiere sonar a que era al 20. Al 15 lo del placaje y se cumplió. Y me sonaba que al 20 es lo de... Lo de la evolución. Lecha venenosa. No estoy equipando objetos a mis Pokémon. Igual es un poco error. A ver qué más me puede salir aquí. Otro ponita. Vamos a hacerle... Igual un pistola de agua y todo. Pero bueno, como tengo Pokémon de sobra y PP de sobra, igual hago un Hidropulso por... Asegurar. Es que son 8 niveles. Vamos a hacerla. Pistolita. Y no le mata. Y gol del Real Madrid. Al descanso. 0-2. A ver, a ver, a ver. Y Toni Kroos me te gol. A ver. Ah, hay una cueva aquí. ¿Y qué es esta cueva? Oh, tengo destello. Pero tengo que enseñárselo a alguien, ¿no? Aunque se lo quite alguien. MTS. Avivar, golpe roca, destello. Sí, 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 sí. Se lo voy a enseñar a Luxio. A ver. Joder, macho. No acierto, ¿eh? A ver. Luxio y le quito Impatruan y luego se lo quito. Ahí está. Igual se lo tenía que haber enseñado a otro. Y no seguro que se puede comprar. Y tengo... Tumba rocas. Pensé que era trepa rocas. No, trepa rocas... No. Pokémon... Pokémon... Luxio... Destello. Uh, pues igual se lo tengo que dejar. Yo pensé que aquí... Aparecería. Joder, macho. Ahí está. Vamos a guardar. A ver. Hacemos golpe roca. No entiendo por qué el destello... Un combate doble de montañeros. Pues voy a por él, ¿eh? Voy a por ese combate doble. No puedo. Una poción. A ver si podemos... Un bronzor. Pues igual contra este me marcho. Vamos a huir. Creo que aquí no hay nada. Otro bronzor. ¿Qué juego? No me acuerdo yo... Bueno, claro. Es que este juego no lo jugué. O no lo jugué entero, más bien. El inicio sí que me suena. Porque me lo compré... ¡No! Tenía que haber puesto... A Grow... A Grow... De segundo. Pensé que era más adelante. A ver que nos saca... Onyx y Giodu. Bueno. Este labia. Buah. Le bajamos... Al menos... Con este labia le bajamos ahí... El ataque. Hidropulso... Al... Onyx, que es más fuerte. Y este... Lo vamos a quitar... Porque no queremos líos. No queremos estar aquí cinco horas. Se ha ido aquí... Hidropulso... No creo que le mate de una... Porque tiene... Robustez... Lanza rocas... Ay... Rodar... Ah... Al otro. Menos mal que hice el cambio... Porque... Me hubiesen dejado bastante tocado. Pistola de agua... No la ataca dos, ¿no? No. Y la confusión... No. Digo, igual... Tengo suerte. Vamos a hacerla este. Ey. Y... Ataca a los dos. Me quería sonar que atacaba a los dos. El... El este. Oh, no tiene robustez. Qué raro. Lanza rocas... Saca machop... Saca machop... Saca machop... Cago en amar... No haberle acertado eso... Eh... Pues nada... Cabezazo Zem... Al machop... Y vamos a volver a darle... Hoja afilada... Sí, hoja afilada... Los dos... Los dos... Ahora sí tenemos suerte... Cabezazo Zem... Ah, si quiere mata... Estaba yo seguro de que le fuese a terminar matando... Pero bueno... Uh... Magikarp va a evolucionar... Súper eficaz... Golpe crítico... No hacía falta... Y debilitado... Sacarán a otro más... Magikarp... Sube de nivel... Lo vamos a comprobar ahora... Y Astarad ya sube el 24, eh... Ojito... No... Pues solo tenía... Laurenzo y Gerard... Tres Pokémon... Así que... Genial... Efectivamente... Evoluciona... Evoluciona... Ole, ole, ole... Lo caracole... Ya tenemos a Yardos... Espero que aprenda algún ataque... Tipo agua... Tipo volador... Ha aprendido un mordisco... Y no un pistola de agua... O algo así... Un rayo de burbuja... Super poción... Joder... Qué bien me viene... Vamos a ir... Hacia aquí abajo... A ver qué tenemos ahí... Ah... Que solo me ha atacado uno... Ah no... Los dos... Los dos... Pues Dora no se... No se acercó, creo yo, eh... Dora, Dora... La Exploradora... Vamos a ver... Hacemos intimidación... Bueno, ahora puedo hacer... Cositas... Podemos hacer cositas aquí... A ver... Puedo hacer... Hidropulso... Cabezazo zen, creo yo... Vamos al... Buneari... Y... Ataque a la... Al Buneari... Vamos a asegurarnos el matar a este... Ah, le he matado una... Espectacular... No contaba yo con ello... Pero... Espectacular... Vamos, vamos... Que nos vamos... Vamos, vamos... Que nos vamos... También de una, eh... ¿Qué nivel tenían? Para que solo... Un ataquito... Catorce... Que están bajísimos de nivel... Vale, pues... Nada... Zubat... Vas a... Vas a durar menos... Que yo que sé... Vamos a hacer un ataque rápido... Por quitarle un algo de vida... Ah, no... Matarlo de primeras... Es que creo que son 10 niveles ya, ¿no? Sí, son 10 niveles... Grat le sube de nivel... Y... Vamos... Flying... Pero ha fallado... Claro que ha fallado... Aipon... Oh... Tenía que haber sacado antes a Aipon, ¿no? Qué perros del infierno... Vamos a hacerle un cabezazo zen... Y un ataque ala... Venga... Me gusta mi... Ataque ala... Y... Cabezazo zen... Ojo... ¿Por qué evitas el ataque? Cosquillas... Me hacen cosquillitas... 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 Vale... Vamos a... Dar una vuelta por esta... Por estas tierras... Ataca rápido... Y... Y nada... Me voy directo para... Para la ciudad... A continuación... Y ya está... Vale... Saida aquí... Y Luxio suben de nivel... Así que guay... Tuturututurututuruturum... A ver... Golpe roca... Doble equipo... Bueno... No es lo mejor de las... En las MTs... Pero bueno... Hacer esto sin... Sin... Destello... Puede ser un buen rollo... Zubat... No te quiero... Y no me apetece... Luchar contigo... Bueno... Tengo a Saida... Que en verdad... Si que puedo... Darte un cabezazo zen... Y seguir leveleando... O incluso una confusión... No... Vamos a hacer cabezazo zen... Que es más potente... Y nos aseguramos... El ganarte... Así no me vas haciendo daño... Voy a darle un guardado... En la nube... En la nube... Perfecto... A ver... Que nos encontramos... Otro Bronson... Bronson si que no... Si que no le ataco... Porque tipo acero... Si tuviese a Ponita... Pues igual si... Pero... No me arriesgo... A... Perder aquí... Tiempo... Pps... De todo perdería... Tum, tum, tum... Venga... Pam, pam... A ver... Criticazo... Criticazo... Espectacular... Vale... Tenemos que subir... Y a la derecha... Para coger eso... Cuerda huida... Seguro que no nos viene mal... Voy a ir arriba a la izquierda... Porque si empiezo a bajar ya... A la derecha... No me gusta... Va a tener robustez... Así que voy a hacer pistola agua... Acuerdo yo que hay... Bueno... No sé que hay... Al final de esta cueva... Si solo hay MTDs, objetos o tal... O hay... Algo interesante... La verdad... Porque solo por doble equipo... Pues la verdad no... Lo veo muy rentable... Lo que sí es... Telita esto... Por cierto... El anterior no tenía robustez... Al final... Pues mira que bien... No tienen robustez... Otro ataque... Ataque doble... O combate doble... Y abajo... La piedra de abajo... Yo creo que va a tener... Algo... A ver... A ver... Lea... 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 Silcum y Kaskum... A mí creo que me falta Kaskum... ¿No? La diferencia... Aparte del color Z... Es... Los ojitos... Uno ahí... Todo agresivo... Y el otro... Todo miedoso... Vamos a hacerle esto... Y... Esto... Tienen dos Pokémon... Cuáles... Cuáles... Que pena que no le mato de una... beauty fly, vale pues hacemos exactamente lo mismo, cabezazo Zem y ataque a da, matamos de una al beauty fly bonita sube a nivel 22, genialítico, y cabezazo Zem, nos faltará uno por ahí, no? creo que tenía otro más creo que tenían dos cada uno, van tres dukstoks, mira que es feo este pokemon tío, es que a mí los bichos me dan mucho asco, entonces nivel 17, guay guay guay, no me había fijado antes, no sé los anteriores pero bien, porque así nos dan puntitos de experiencia, Staravia nivel 25, ojito con Staravia y yo me lo quiero cargar, igual me tomo a chop por Staravia ahora que ha evolucionado caramelo raro por ahora no lo voy a usar voy a bajar por aquí y y que hago yo? sigo bajando pegado a la pared, no sigo bajando a la derecha de todo así que hay que tratar de pasar por todos, entonces yo creo que sí que debería bajar por la derecha, pero vamos a hacer una primera bajadita y después volvemos a subir y vamos por el otro lado ajá no he hecho mal porque eso se desvía vale esta es una cueva de perderte a más no poder a ver tienen zubats parece pokecolector saca a ghastly y rumi maniaco vale no debería, pero voy a hacerlo voy a aguantar a a los dos le ataque a la, yo creo que es el que le hace efecto a ghastly, ¿no? ojalá un ghastly, chaval hidropulso y no estoy 100% seguro, pero vamos a probar sí, ves nivel 12 ¿qué hacen aquí con nivel 12? es algo que no entiendo, tío uy, se ha ido acá tiro de piedra no sé por qué he hecho hidropulso cuando un pistola agua es más que suficiente y más cuando aún me están saliendo sin sin robustez saidak nivel 24 quiere aprender a cuacola por supuesto que te enseño a cuacola sustituir por pistola agua, ¿no? agua cola y tiene más ataque especial pero bueno no se queda atrás de de ataque especial de ataque físico quiero decir vamos, vaya saca otro ghastly y bronzor pues vamos a probar aquacola al bronzor y ataque ala al ghastly que lo vuelva a matar así no perdemos mucho el tiempo lo suyo sería chagaraponita para el bronzor pero bueno entre los dos yo creo que agua cola que ya tiene potencia buena y giro bola y nada acá hay otro ghastly nivel 17 vale pues nada vamos a hacer aquí este y otra vez ataque ala no le va a matar ahora de una ah pues sí sí que le mata de una sí que le mata de una chicos genial no me voy a quejar vale debilitados todos ya espectacular y ahora dos nivel 21 aprende cascada espectacular espectacular amiguetes vale a ver venga ya estamos fuera que poder tan increíble es apabullante claro que sí 2448 porque dólares espera ahí digo me vuelvo a enfrentar con ellos no oye pues teniendo cascada igual ya vamos es hora de poner al otro es hora de poner a nuestro querido giardos de primeras me parece a mí que se vaya curciendo en el combate sí creo que va a ser lo más lo más sensato a ver mover por este guardamos miniseta bueno tesoros una miniseta es un tesoro tío ¿a dónde salimos tío? una niña perdida aquí una pepita oye macho no soy capaz de hablar con la chica esta vamos a huir y ahora dos intimidamos genial que tenga intimidación tengo unos cuantos con intimidación esteravia maiza hola me llamo maiza me he perdido mientras capturaba pokemon estoy muy asustada ¿podrías llevarme hasta la salida por favor? has decidido acompañar a maiza y me va curando los pokemon yo me encargaré de que tus pokemon estén oh que espectáculo no sé para qué no sé para qué sirve esto pero yo me alegro porque así leveleo fácilmente no sé si tiene algo de trascendencia el sacar a esta chica de aquí la verdad no me sale en pokemon combate doble pero antes de eso doble zubat que espectáculo tío voy a poder levelear de buenas maneras eh pues cascada pues cascada debilitado cascada que guapa está la animación de cascada y el otro también vale tengo que cambiar mi segundo pokemon creo yo aunque bueno luchamos con ella así que en este caso da igual tienen tres pokemon meditide y puitzel y ahora dos y cadabra a ver a ver a ver a ver cascada al meditide ataque rápido psico rayo bueno tenéis que haberle hecho al otro pero bueno aunque el otro es también lucha psíquico o algo así ¿no? o es solo la evolución va no sé vamos ya se le vence de un golpe y sacan a shins vale es fuerte es fuerte contra mí intimida me fastidia que al no sacar yo tal no intimidarle él acaba de entrar debería estar intimidado pero bueno voy a hacerle cascada me da igual luego me va a curar el otro en el caso de que me llegase a atacar así que me va a curar la chica la maiza no estamos no estamos al mismo nivel efectivamente no estamos al mismo nivel por aquí sé que no se baja pero bueno había que comprobarlo por aquí por aquí es por donde vine si no sí por aquí es por donde vine qué memoria de pez pero bueno también es por algo se llama la cueva extravía tengo que subir para después volver a bajar por este todavía no puedo bajar por aquí sí y por aquí y por aquí y creo que es por oye no me está dejando pasar y creo que es por aquí y ya estamos fuera para no asustarme en la mínima adiós Milu gracias por todo no sé si servía para algo esto por si acaso voy a guardar o si acaso porque parece bastante interesante haber hecho esto a ver endulzaroma te voy a dar ya tío endulzaroma mmm no me interesa ese stunky creo que he capturado todos los que me han salido no todos los tipos todas las diferencias no he ido por ahora buscando pero bueno cascadita no sé si le he matado una sí es que ya era dos detonación no fastidies que aún encima me haces daño me cago en la marsalada el grot está a punto está a punto de subir al 25 a ver bueno pues al final hemos subido bastante de nivelcito bastantes cositas ruta 207 uuuh maya como vas con tu pokedes que como voy yo pues no sabría decirte si genial o fatal pero no hablemos de mi tengo una sorpresa para ti elige una mano derecha busca pelea así se hace milu tienes buen ojo has obtenido busca pelea como busca pelea como funciona esto podrás localizar a entrenadores que quieran volver a luchar ajá tienes ya un poco de reloj veo que sí puedes quedarte con esto también te lo mereces milu has trabajado muy duro zauri eso es lo que yo quería el zauri te permitirá averiguar si hay algún objeto oculto en el suelo ya verás que especialmente útil en lugares como cuevas con poca luz bueno sigamos trabajando en nuestras pokedes que el profesor Serval ha depositado su confianza en nosotros oye genial vamos a guardar que esto es importante y a ver eeeh zauri 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 y como lo activo me va a saltando solo uu pues parece que hay un objeto ah mira en esa esquinita de ahí de las hierbas debe haber un objeto a ver esto es lo de antes no mierda no me puedo creer tío a ver si está donde mi punto si está está abajo no llegó la ciudad todavía y la otra de arriba tenía que haber cambiado los pokemon estoy con este labia muerte dominguera dominguero a ver a ver a ver a ver a ver a ver tanta intimidación doble vamos a hacerle al este y el bachirisu nos la puede liar a ambos bueno le quito una mierda al bachirisu cascada le mata de una como es normal y a ver rattle nivel 25 fijaros el shayrak también como ha subido el ponite es el que se está quedando ahora un poquito atrás chispa uff cascada y ataque bueno vamos a hacerle ataque rápido le quitamos un poquito más y cascada le termina de matar vale perfecto no no perfecto ya está ponita y estará bien en el 26 wow justo decía lo de ponita y subió de nivel hay que quitar esta rabia de segunda por si acaso hay más combates dobles vamos a poner a a otro este rabia mover y aluxio pero aluxio aquí igual nos seguimos encontrando con montañeros super poti y y a ver esto que es cueva que monte corona pero no llegamos a una ciudad vamos a luchar contra este monte corona y aún no se acaba de pasar y aún estoy a tope de fuerza pues mira genial y lloriente y adult me parece bien y adult tendrá robustez no no tiene robustez así que genial y maravilloso nivel 22 sube poco está subiendo poquito aquí mi amigo bronze vamos a cambiar vamos a poner a ponita porque si no vamos a estar aquí horas y horas y no no se apetece estar horas y horas bronze vale vamos a hacerle nitrocarga y ya está oh no no le he matado una giro bola no me hace no me hace mucho y otro más no voy mal de nivel yo creo a ver con grotley y con staravia voy un poco subidito de nivel pero bueno a ver y por aquí no puedo hacer nada tengo que entrar en el monte corona si o si o ir a la ciudad esa de abajo oh tin galaxia sabes algo acerca de los horizontes de este mundo ciertas teorías afirman que este lugar este mismo lugar el monte corona fue el punto del que se originó la región de sino en un mundo tan reciente como el nuestro sería de esperar que no hubiese cabida para conflictos ni guerras y sin embargo eso es lo que nos encontramos pero no no me malinterpretes los combates Pokémon son distintos no considero que sea parte del problema que no se te olvide nunca si quieres convertirte en un buen entrenador aunque dudo que con el espíritu tan débil como el tuyo seas capaz de comprender la seriedad de lo que te estoy diciendo y ahora si me disculpas he de marcharme o vale vale pues tiene pinta de que viene algo serio así que el monte coronita coronita bonita rica un éter creo que lo voy a dejar para el siguiente episodio ah no si ya salimos por aquí o vale entonces nada no he dicho nada a donde llegamos ruta 208 hay peleas y quiero pelear pero no mamá pero es que llevo una hora aquí tampoco quiero estar aquí una horita a ver geodud quería llegar curar y ya está pero me da a mi que que no va a ser tan sencillo porque me suena que ahora vendrá una maya o un león o algo así así que mato a este y lo dejo por aquí a ver otro geodud no se aburren de sacar siempre los mismos pokemon quien quiere tener un equipo de 5 geodud vale pues nada debilitado montañero roberto ha perdido pues nada guardamos definitivamente vamos a guardar y listo chicos pues muchísimas gracias por estar aquí y espero que hayáis disfrutado